¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Oriana, que está antes del mariachi juvenil Primera Clase. María, hoy en tu cumpleaños venimos a traerte este regalo, esta sorpresa. Estás al lado de tu mariachi juvenil, Primera Clase. María, hoy en tu cumpleaños venimos a traerte este regalo, este es un espectáculo de la que está a traerte este regalo. ¡Bien! 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 Negrita de mis pesares o de papel volando, negrita de mis pesares o de papel volando, a todos diles que sí, pero no le digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo pelando. ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Llamas y caballeros, el fuerte aplauso que se escuche! Un regalo a la de nuestra mesa homenajeada, y además, si quieres, puedes salir de esta zona ya. ¡Eso! ¡Apí, bebe, bebe y toyo! ¡Hapí, bebe y bebe! ¡Hapí, bebe y bebe y toyo! Que los cumpla feliz, que la nueva cumple y nos siga con Cernodín hasta el año 10.000. Que Dios se bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale ¿Cómo dice? Que Dios se bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida ¡Y las banderas de arriba! ¡Chao! ¡Palma, palma! ¡Chao! ¡Chao! ¡Eso! ¡Aquí nos vamos a entrenar en la generación! ¡Vamos a celebrar la generación de tu cumpleaños ¡Vamos a decirle con amor! ¡Ey! ¡Vamos a celebrar la generación de tu cumpleaños más! ¡Que la vigilancia tiene que cuidar! ¡Que de mi parte nada en la vida le faltará! ¡Y que los comandantes no infeliz! ¡Samos todos en esta reunión! ¡Que los comandantes no infeliz! ¡Samos todos en esta reunión! ¡Sos familiares llegamos aquí! ¡Aquí a esta gran medición! ¡Y son de una mágica! ¡Estoy en esta reunión! ¡Penición deряд! ¡Penición de papá! ¡ES! ¡Penición de papá! ¡Mil felicitaciones! que quitas muchos o más, que la gente cuide, que la gente cuide bastante, porque yo de mi parte, también me cuidaré, y felicitaciones, que complazo otra vez. El aplauso hoy bonito, que se escuche bueno. Vamos a probar un pequeño para nuestra bella homenajeada. ¿Cómo estás, cumpleañera? ¿Cómo te sientes hoy? Muy, muy bendecida, gracias. Uy, se nota, se nota, sigo a su puesto. Qué rico que estés así, alegre, muy bien, con tu familia. Un regalo muy especial, y ahora te vamos a pedir un favor. ¿Nos regalarías una foto con el mariachi? Tú me alcanzaría la vida, si tú eres la reina, dueña de mis ilusiones. El aplauso para ella, por favor. ¡Gracias! 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 Que su consejo es mi deseo en esta vida, padrecita querida Despiéntese Quiero llenar de besos de flores, amor de mis amores y de mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días Eso, pa'l, 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 pa'l Mi abuelitos con amor, con amor, con amor, con amor, con amor, con amor En tu corazón los pongo, con mi mamá, tres en tu vida Y son rojos como el seque, amor y el sangre de la cariño Un gracio como el cristal, oh, dichosa madre mía ¡Ggusé, ggusé, ggusé! ¡Ggusé, ggusé! ¡Jugúé, gusé! de su niño Fuente el aplauso para las parejitas que se escuchen Si me gusta esta canción para toda la familia esto dice El Camino de la Vida y dice así Desgrisa como el viento van pasando los días y las noches de infancia el ángel nos separa sus cuidados mientras sus manos bajan las distancias después llegan los años jubilas los juegos, los amigos el colegio el ánimo a día define sus perfiles y antes el corazón brotó por acabar un sueño y no lo dejamos para antear son las mieles del primer amor el alma te quiere volar y vuelve a trazar la ilusión y apretar el mundial dolor y alegría son la esencia permanente de la vida y luego cuando somos dos luchando por un igual formamos un reino de amor repugio que se llevó a fin empezamos otra etapa de tu camino un hombrero que Dios por la fe y la esperamos los frutos de la unión que Dios bendiga alegrar el hogar con su presencia a quien se quema a quien sino a los hijos son la prologación de la existencia después de los fuerzos y desvenos para que no les vuelve nunca para que cuando crezcan vuelen lejos y cuando alcanzan esa felicidad que estés conmigo que estés conmigo el amor un aplauso para toda la familia que se escuche si, si, si sirvió cierto otro aplauso para ella bien, ¿eh? bueno, que si nos tenemos un repertorio muy bonito y ahora vamos con algo romántico por supuesto yo creo que es parte de ese caballero para ti eso dice la mano de Dios solamente la mano de Dios podrá separarnos nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo y yo sabiendo que nacimos los dos para siempre adorarnos nuestro amor es más puro que el mar cristalino y profundo solamente la mano de Dios podrá castigarnos las demás opiniones mi cielo me salen sobrando y yo seré para ti nada más te lo digo llorando cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando el aplauso el aplauso que se escuche bueno y continuamos con algo más alegre sí señor esto dice y el marxiloco quiere bailar el marxiloco quiere bailar el marxiloco la baila quiere bailar pero no hay pareja quiere bailar pero su sana distancia quiere bailar y el marxiloco quiere tomar el marxiloco quiere tomar quiere tomar pero no hay tequila quiere tomar pero estamos a mitad de ese marxiloco y la vuelta del marxiloco te estoy adivinando te estoy adivinando que quieres invacuando así estoy celebrando he vuelto un poco loca bueno damas y caballeros y ahora con ustedes presentando el show de zapateo del mariachi muy lindo en la clase porque si es buenido zapatea mejor dicho si el siguiente pasito se lo ofrende alguno de los invitados ahí va la ahí va la promoción si se lo ofrende la serenata sale gratis listo ay yo voy a ir y nos acompañe unas palmas palmas y así está dice el evento que me ha vuelto un poco loco ¡epa! eso por ahí va por ahí para ti ¡Ey! 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 mucho amor para ti ese aplauso que se escuche para ella que es el motivo la razón de estar aquí te hacemos entrega de este bonito mariachito para que siempre siempre te acuerdes de nosotros un regalo muy especial de parte de esas personas que tanto te quieren no siendo más realmente encantados por la invitación Dios los bendiga hasta una próxima oportunidad y chau chau un aplauso para mis mariachitos por favor cuídense mucho y pasenla muy rica ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook en YouTube y en Instagram te venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar multi California 1 2 0 1 3 1